El ciclo Expresarte, la presentación de Los Bigotes de la Negra, un grupo de aquí de la ciudad de Trollegos que precisamente incursionan en el rock. El horario es como siempre, 21 a 30 horas, el 9 de julio 6.55 y con un valor de entrada de 100 pesos. La idea, digamos, de cada viernes, como siempre, dando posibilidades diferentes, variando a distintos géneros artísticos y uno nos volvimos del teatro también, ¿no? También, es así. Pronto tendremos el festival de la Patagonia al teatro, donde también nuestra sala va a ser sede también de ese gran evento. Y tenemos, además, hacemos doblete este fin de semana con Expresarte, porque hacemos viernes y sábado. El sábado se presenta Jun Mapú y Pasión al Tango de José Luis Acuña, porque no hay función de cine y también lo mismo va a suceder el fin de semana que viene. El 10 y 11 también va a suceder lo mismo. El 11 vamos a recibir un artista de nivel nacional aquí, en nuestra sala, que es Omar Roldán, un hombre que hace folclore, es antiagueño, autor del conocido tema Entre el Cielo, Vos y Yo, un tema que lo han grabado, además, otros artistas en otros géneros. Y, bueno, es muy importante para nosotros recibir a artistas de la talla de Omar Roldán para el 11 de agosto. Pero, lo pronto, el fin de semana tenemos a las 17 horas del sábado el inicio del Club de Idiomas, aquí en el Centro Cultural. Una propuesta totalmente gratuita para aquellos que tengan la inquietud de sumarse a esta propuesta. Y el domingo, el domingo a las 17 horas, tenemos el inicio de un ciclo de Cine Debate.